Bueno, hola gente de Youtube, aquí Speck mostrarles directamente un gameplay de juego Mecorama Que la verdad me lo encontré en la Play Store y al jugarlo la verdad me dio como... No parezca de reírme porque la verdad es un juego muy simpático y muy entretenido la verdad Yo se los recomiendo mucho, como verán ya he completado un solo mapa y no quise... Me dije, oh tengo que grabar esto para Youtube y bueno me dije... ¿Lo grabemos? A ver, esto es un gameplay y como he dicho hace tiempo y creo que algunos de mis nuevos suscriptores no saben Que un gameplay para mi es solamente un video de un videojuego O sea, les voy a mostrar como es el juego en si A ver, como verán aquí hay 50 cartas que debemos desbloquear Y ven, no puedo entrar así nomás Bueno, a ver... Ya he completado uno, así que vamos a por el segundo A ver, como verán tiene ese típico código para poder identificarlo Pero escuchen, este juego no hace falta de un inglés avanzado Mi inglés no es muy bueno pero la verdad pueden tener un poco... Bueno, mil no sé qué significa la verdad Pero bueno, a ver... Vamos a... A ver... Como verán empieza así... Es un tipo 3D, mucho Minecraft aquí, mucho Minecraft Somos este bichito A ver este que... La verdad es muy curioso la verdad este juego Es de estrategia ingenio Tenemos que llegar hasta... Hasta ver hasta dónde... Hasta ahí ese puntito Pero no podemos llegar así con tan solo decirle ve por aquí o así O ve... Porque tenemos que guiarlo O sea, tenemos que... Ven, ven... Es retraído mental No sabe qué hacer No sabe qué hacer, ven Tenemos que ayudarlo a nuestro amiguito A hacerlo llegar hasta el... Hasta la... Hasta el punto... Hasta el punto rojo Pero como verán no puede Le es difícil A ver... A ver, él tiene que intentarlo Ah, mire, ya pasó La verdad tiene una mecánica Y unos gráficos muy interesantes La verdad muy buenos Y... Este juego... La verdad es muy entretenido La verdad puede ser muy entretenido Y voy a estar esperando las próximas actualizaciones Por ahora tiene 50 cartas Que la verdad sí que es bueno Pero la verdad hay que omitir que el juego es muy bueno A ver... Eh... También no significa que podemos guiar solo a este... A este bichito de aquí Que creo que es un ovni Sino que también tenemos que guiar las cartas... Tenemos que mover las... Las cajas para que él pueda guiarse Pero no significa que nos vamos a caer de la nada Miren, a ver... A ver, eh... Ven... Ah, no Yo supuse que nos íbamos a caer No sé de dónde salieron esas paradas Pero bueno, a ver... Vamos a seleccionar aquí otra vez Y ven... Ah, lo guiamos para arriba Y listo A ver... Bueno, como verán es algo sencillo El juego a las primeras veces sí A ver... Súbete Y... Sí, ya llegamos al final Ay... Jeje... Bueno, ahí está uno de los... Del segundo nivel A ver... Tras cada nivel que desbloque... Que pasemos parece que vamos a desbloquear un nuevo mapa También viene el trailer del video Que está el editor de mundos Y que... No sé si esto se puede jugar online A ver, bueno... Esto ya es mucho Minecraft, la verdad No, en serio... Estos cubitos son de Minecraft Pero la verdad El juego sí que es muy... Pero muy entretenido A ver... Tenemos que llegar hasta el puntito rojo A ver... ¿Por dónde? El problema es que no puedes estar enfocándote por todos lados O sea, tú quieres mirar para arriba Pero no te dejas Solo puedes hacer zoom Y moverlo... Y mover el mapa A ver... Ah, mira Parece que sí podemos A ver esto... A ver... Yo como les dije antes No he hecho nada nuevo del juego Solamente quería... Yo me dije que quería grabarlo Y quiero ver hasta qué punto puedo llegar a descubrir las cosas A ver... A ver... A ver... ¿Por dónde podemos llegar? Ya que esto es un mapa complicado A ver... Tenemos que usar los dos dedos para poder hacer zoom Y moverlo de... Para arriba o abajo Tenemos que usar los... Tengo que usar los dos dedos A ver... ¿Hasta aquí? No, no me deja A ver... Pero es algo complicada la mecánica Ah, mira Si puede llegar hasta el cuarto Está en punto blanco Y no sale sin X Es porque puede llegar A ver... Pero es un monito muy simpático A ver... ¿Te puedo tocar? No, no puedo A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Hasta dónde queda el punto rojo? A ver... Ah, miren Aquí hay un pasadizo secreto A ver... Aquí hay un pasadizo A ver... Ahí apenas se extingue Pero cada vez se van haciendo más complicados los mapas Así que no se... No se ilusionen con que el juego es sencillo O... O es solamente para niños Pero... La verdad sí Es también alto para niños Ya que es muy entretenido A ver... ¿Dónde queda? También tenemos que ver desde el interior Para poder ver hasta dónde podemos llegar Nope ¿Pero dónde tengo que ir? Esto es nuevo Esto es nuevo, eh No sé por dónde tenemos que ir O no sé si también hay pasadizos Ah, no, no, no Qué estúpido Ven, ya estaba abajo Ven, ya estaba abajo A ver... Bueno, ahí llegó nuestro... Nuestro marcianito El... El ovni 100% real No fake Bueno, ahora vamos a ver Aquí hay un castillo Que la verdad Quiero ver qué tal sabe Las... Las torres gemelas Dios mío No voy a... No voy a ver un ataque aéreo Eso ya fue horrible, eh Lo que dije ya fue horrible A ver, bueno ¿Por dónde tenemos que ir? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Esto ya es complicado No sé por dónde tengo que ir La verdad A ver, tengo que... Ah, miren, miren Ah, mira Ahí está, ahí está Bueno, a ver A ver, poder llegar hasta acá Sí No Tengo que... Parece que necesito una cierta distancia Para poder decirle dónde tiene que ir A ver, este juego está gratis en la... No sé si está gratis en la Play Store O... Porque yo lo descargué de Aptoide Ya que estaba ahí disponible No necesita archivos OBB O... 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 O archivos data Ustedes tranquilos, eh A ver, eh... A ver, eh... ¿Dónde? ¿Por dónde tenemos que ir ahora? A ver, ¿por dónde? A ver, ya... Aquí es cuando ya se vuelve complicado Ya que no sé por dónde Por dónde más tenemos que ir A ver, eh... Ah, no Ah, sí, a ver, ya sé, ya sé Ahí está, ahí está, ven Ahí está Ya sé, ya, ya Ahora sí, ahora sí Ya sé qué voy a hacer Nos movemos otra vez No, pero la verdad Este juego sí que está muy entretenido La verdad Para mí No es que diga que El juego es entretenido para todo el mundo Pero la verdad sí que es muy Muy como que Te hace pasar buenos ratos La verdad Y se los recomiendo mucho A ver, eh Y llegamos al final Muy bien Ok, ahí Quiero... A ver, mejor no pasemos de nivel a nivel No saltemos alguna A ver, quiero ver Qué tal este que se ve interesante A ver, oh Bueno Este ya es Ah, mirad vos Es un mecanismo A ver Bueno, no puedo girar así De lo loco Pero esto ya es más complicado A ver, otra más A ver Por aquí Muy bien Así, así, así Así No Eh, se me cayó Miren Eso ya es nuevo Se cayó A ver, a ver Voy a hacer que se sube Voy a ver si es No, no No puedo trepar, cierto No puedo trepar Depende de las escaleras Este Depende de las escaleras Pobrecito Mírenlo 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 Es un monito raro ¿Tú qué opinas, eh? ¿Qué opinas tú? Ah Ah, miren Ya se me di cuenta Que son las notas musicales A ver Voy a volverlo Eh, miren Es disco Es disco Los ojos A los locos Y esos brazos también A ver Eh, creo que podemos Ah, sí Podemos reiniciar A ver A ver Otra vez A ver Yo no Yo no esperaba que se cayera La verdad Yo pensé que No podía caerse del mapa A ver, esto Ah, ahí está No Del otro lado Eh, sí, sí Parece que se está por caer No tiene mucho equilibrio Pobrecito A ver A ver Bueno, ya está Ahora No, pero estoy técnicamente Donde empecé Ahora por Ah, ya sé Tengo que llegar hasta las escaleras Parece que el ojo Mira por donde Por donde yo Por donde paso mi pulgar Por donde estoy señalándole Miren A ver Es disco Es disco No, mentira No es disco Es un cíclope Por eso es de un solo ojo Es un cíclope A ver Bueno Y No, no puede Necesito una cierta distancia Pero ¿Por qué no baja? Ahí está Bien No No puede llegar ¿Por qué? Ahí está Pero sí está Ah, no Tiene ahí un cubo enfrente Claro Tiene ahí algo enfrente Ahí está Y ganamos Y bueno, gente Oh Bueno Antes de terminar el video Vamos a hacer este último Que la verdad Me da una cosa Vamos Wow No, definitivamente Este juego Es una gran referencia A Minecraft A ver No, a ver Ah, miren Hay presiones pagas A ver, bueno No importa No venimos a eso Ahí miren Yo sí me di cuenta Que es un cuadernito esto Ah Lo puedo subir De así A ver ¿Lo puedo girar? No, no lo puedo No me deja girarlo Pobrecito este amiguito A ver Ah Ya sé Que tengo que hacer Tengo que moverme Tanto de abajo Como para arriba A ver Respira bajo el agua Sí Respira bajo el agua A ver No No puedo llegar tan lejos Pobre amiguito Mirenlo Se perdió en el mundo de Minecraft Y tiene que escaparse Del mundo de Minecraft A ver Bueno A ver Ya sé lo que tengo que hacer Aquí tengo que moverme tanto No No puedo A ver Aquí Tengo que llegar Ah Fue sencillo Ya está Ya llegué Bueno A ver Yo pensé que iba a ser fácil Pero ya está Ya gané ¿Para cómo que no pasa? A ver Fue sencillo desde el principio Pero Ah no Esos tubos Están ahí interfiriendo Claro Ya decía yo Era demasiado fácil Era demasiado fácil A ver ¿Por dónde ahora? ¿Por dónde quieres que me mueva? No Por ahí no A ver Pero no me deja ver bien Desde adentro A ver Voy a bajar esto Ahí Ya que es el último lugar Al que debo llegar Pero no No me deja ver bien A ver Bueno Yolo Voy a presionar en cualquier lado Hasta que diga Que puedo pasar por ahí No A ver A ver A ver Ya 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 Creo que ya vi Ya vi bien A ver Pero debemos que Viene nuestro monito Ah miren No estoy Ah no Acá Muy bien Creo que Listo No No listo Estoy donde estaba antes ¿Por dónde tengo que ir Exacto? No No quiero que esté donde estaba antes No así Eh pero Esto es algo Ya Ya Aquí Ya se pone difícil de verdad Ya se pone difícil de verdad No No aquí Aquí ya estaba yo ¿Por dónde Tengo que ir Exactamente? A ver Mejor lo bajo todo Por si las dudas Algo me va a servir Esto algún día No Ahí está Bloqueado Ah Eh Creo que tengo una Una idea Creo que tengo que moverme Tanto de arriba Tengo que moverme más Arriba por ahora Bueno Eso no salió como yo esperaba Ah no Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé A ver Listo Creo que ya sé Más o menos Lo que tengo que hacer Eh Miren Se escucha raro Cuando está bajo el agua Qué curioso A ver Eh Bueno A ver ¿Dónde estábamos? Tenemos que Llegar hasta el punto rojo Pero pobrecito El monito Mírenlo Cómo se mueve Mírenlo Es un Es un robot Es un robotcito Bonito A ver A ver Ya estamos Estamos tan cerca Pero a la vez Estamos tan lejos A ver Listo Uy A ver ¿Por dónde Tenemos que ir Ahora Y Aquí hay que usar A ver Eh 5 6 4 5 Ahí Ahí no sé Si los ven Ustedes Pero yo sí 5 6 4 5 No sé Si eso son 6 ¿Por dónde Tenemos que Movernos Ahora? La verdad Aquí ya se pone Difícil La verdad A ver Ah Creo que por aquí A ver Listo Con eso bastará Ok Ahora por dónde Tengo que llegar Hasta el punto rojo Y este mapa Va a ser el último La verdad es que Me lo voy a quedar El juego Así que está muy bueno A ver ¿De dónde? A ver Ya se pone difícil La verdad Ah no Creo que ya gané Ya gané Creo que ya gané Si creo Ya gané Listo Y bueno gente Eso fue todo Denle like Comenten Suscríbanse Hasta la próxima Bye